Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios de ser Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrán, sé que vendrán A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad Así como se fue Así vendrán, en alas de dicha Que el viento traerá Que el viento traerá Hoy te espero porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrán, sé que vendrán A vivir nuestro sueño Hacerle una verdad Hacerle una verdad Quiero que me quedara Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre Siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Por siempre, siempre, siempre Sé que sigo siendo primero, único y verdadero Y es que nunca te fallé, nunca te fallé No descansaré, no desmayaré Hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Sí, ajá Uepa, algo que se quede Z, techo Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida, te sonroja si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Y escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dona a veces en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir Comencemos a bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto tiempo al oído Deja atrás los perjuicios y los miedos Toma mis alas, ven y huélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se dona a veces en la vida Quiero llenarme de ese amor, 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 amor Del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, mi negra linda Dame la oportunidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero enseñarme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el balance en las flores Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Dame la oportunidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el balance en las flores Música Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Quiero llenarme en ti, tatuarme en ti, tatuarme en ti, mi negra linda Quiero llenarme de ese amor, 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 amor del bueno Música 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 Fue mi media mitad Un sabor conocido Música Me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Música 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 Fue mi media mitad Y yo un cielo perdido Me veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Música Que me regreso a Dios Sobre todo mi corazón Decirí ataparla Y se me ha pasado Como mi devalón Cuando no tengo alas Que se me ha alucinar Solo lluvia cae Sobre mi ventana Y besa más o adiós Que si llevaré el mundo se ve Dices maldad Como explicarle Que también yo la amaba Que también yo la amaba Anda Ahora como subimos No hay problema Para el mundo Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo De la buena y media mitad No he podido entre la gente Me debes mucho más benditar tu vestido Cuando explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo De la buena y media mitad Como explicarle a mi alma Cuando me cuidar el marido Cuando explicarle a mi alma Me siento perdido Que fue tu castigo Que ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar Que se ha añadido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Eso es un castigo Que ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana No supe entregar abierto el corazón Ya la he perdido No supe entregar abierto el corazón No supe entregar abierto el corazón Como explicarle a mi alma No supe entregar abierto el corazón Y me duele pensar No supe entregar abierto el corazón Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo Por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mí Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación Puedes contar conmigo Siempre, siempre Quiero soñar contigo Y yo te digo Siempre, siempre Puedes contar conmigo No te rindas No me dejes Yo te lo pido Si tienes dudas de mí Sincero he sido Siente, siempre Puedo soñar contigo Siente, siempre Puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Quiero soñar contigo Quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj Y que viva Colombia Y que viva Colombia Siempre, siempre Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo Disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Y te llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo no es su acabo Pido a Dios Que no sufras un tormento Y querremos siempre Y querremos sentir la felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo no he traspasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar En tu senda encuentres Alguien que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás En mi siempre Un buen amigo Y por siempre puedes tú Contar conmigo Y ver a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo no he traspasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Yo soy mi amor Por los bellos momentos Triste y cruel realidad Que puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final Yo soy mi amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Ha cambiado de rumbo Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente ¡Majica! Gracias mi amor Por los bellos momentos Como podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo vi contigo Más de caña ¿Para qué más? Gracias mi amor Por los bellos momentos Gracias mi amor Como podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Que nadie juegue contigo Y no, no Que no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo vi contigo Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Decirte En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dé tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor ¿Y qué más puedo yo decirte? Mi colombiana en el amor Música Colombiana, colombiana como te quiero Cale igual que tú, igual que tú Si tu cariño yo me desespero Cale igual que tú, igual que tú Si no estás conmigo te juro que me muero Cale igual que tú, igual que tú Yo he podido conseguir a nadie como tú, amor No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y soqueta No puedo vivir sin ella No digo es que tú, no digo es que tú, no digo es que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme a no tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú, mi colombiana en el amor Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tanta falta amor No, 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 no Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta Tengo amores que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Y por qué me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento siempre estás tú Y en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta Tengo amores Tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tengo amores Tengo amores Tengo amores Tengo amores Tengo amores Y me dan los besos Que viajan conmigo Yo te veo Tan hermosa Y tan callada Tan tímida Te sonroja Si te miro Y no sabes Lo que pasa en mi cabeza Y escucha por favor Lo que te digo Yo quiero algo Que se quede para siempre Algo que solo se dona A veces en la vida Quiero llenarme De ese amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Comencemos a bailar bien suavecito Quiero decirte Cuando te amo Al oído Deja atrás Los perjuicios Y los miedos Toma mis alas Ven y Vuelate conmigo Yo quiero algo Que se quede para siempre Algo que solo se dona A veces en la vida Quiero llenarme Quiero llenarme de ese amor 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 del bueno Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como en llegar al cielo Si me das el son que anhelo Te lo juro No te vas a arrepentir Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti Tantuarme en ti Mi negra linda Dame la bono de unidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero enseñarte tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti Tantuarme en ti Mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el baño de las flores Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti Tantuarme en ti Mi negra linda Dame la bono de unidad De plasmar el fino lienzo Lo más bello de ese amor Para llenarme contigo mi vida Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti Tantuarme en ti Mi negra linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el baño de las flores Música Quiero hacerme de tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti Tantuarme en ti Mi negra linda Quiero llenarme de ese amor 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 del bueno Si me dejas Si me dejas Te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Llame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como llegar al cielo Si me dejas en el cielo Si me dejas en el cielo Yo lo juro No te vas a arrepentir Música Ya no sé lo que decir Sobrará palabras y grita mi ser Es olvidar amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio cada anochecer No me quede rodillas Estoy diciéndote Tú ves en mi mejilla Déjala mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decir y te a decir la verdad Amiga Andate el corazón si estoy cerca de ti Presiento Y sabes que yo a ti no te ponía a mentir Es que aún entiendes que te estoy amando Que te amo se te acercando me hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira a mi solo a ver a tu reflejo Que esa diferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amarte la ilusión Que tienes que sentir que te amé Nunca se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Ah Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te gana mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decirme a decir la verdad Amiga Andate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y él sabe que yo a ti no te podía mentir Y que tu no entiendes que te estoy amando Que este amor se te senta todavía hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amarte la ilusión Que tienes que sentir que te amé Y que se la va perfecto en toda parte Y yo estoy tan cerca y no puedo sentir Este amor amiga 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 Y lo que te quedes un poquito más Ya no se lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Amiga Y lo que te quedes un poquito más Porque tu eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Oye Yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate al lado mío Amiga Que te voy a conquistar Amiga Que te voy a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Quédate Oye Oye Peruana Que te quiero brindar Música Otra vez Música Amiga Que te voy a conquistar Te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate 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 Que quede bien, tú eres mi amiga Imposible amor Hoy he decidido que me tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Lo que a ti se te olvidó Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así de esa manera A no ser que por el destino Que arregles y te des cuenta que estaba sobrando mal Y de eso hoy es tu sabertina Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera, no, no Si has de tratarme así de esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Si has de tratarme así de esa manera Y esto es para que sepas Cristina Que jamás en tu vida Te vas a tratar de esta corba Pero que risa me da Es imposible amor que yo te quiera Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi china Si has de tratarme así de esa manera Por ser tu amor que yo te quiera Porque ya yo me di cuenta que su amor no estaba en nada Oye que buena Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Si has de tratarme así de esa manera No sé tratarme así de esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda si que yo te quiera Si has de tratarme así de esa manera El salud viene especial Para toda la gente de Caracas, de Venezuela Con mucho cariño Quisiera poder hablarte Quisiera poder hablarte Siente cuanto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Me la toca en tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte Quisiera verte Ven para estar al lado mío Que Dios me escuche Para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Arritando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más de esta gloria Evita hundo estaré sola Para no pensar Pero en tu imagen donde quiero estar presente No he podido superar Al perderte Al perderte Oh Quisiera ganar el tiempo Se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Lo he vivido Lo he vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Arritando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo más de esta gloria Arritando estará sola Para no pensar Pero encima que donde quiero estar presente No he podido superar Tanta tristeza Que siempre lleva Ese sabor amargo de consensidad Y mi sinergé Cuando me duele La vida va pasando Y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Chuflo por un montón de mentiras Y aquí en gran día Fabricando fantasías Alíganos Que dolor Yo vio Por noche me quita Noche me quita Noche me quita Mano arriba, mano arriba Perú Mano arriba Con cara a vida La중에 naqueta F way Christina Y dijo Veo F fin Fabricando fantasía Fabricando fantasías Y digo Fabricando fantasías Fabricando fantasías Fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo, magenta y sola, olvidar, no dejaré solas Para no pensar, pero en tu imagen donde quien está presente Han no podido superar Desnudas de mujer, comprenda mi vida Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se le canta conmigo Yo no sé, quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudas de mujer El letra que tú tienes cuando haces el amor Desnudas de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas si yo, si yo te adoro? Yo te busqué entre mis mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la mascarra Que tanto yo querría Desnudas de mujer Yo quiero ver también El letra que tú tienes Cuando haces el amor Desnudas de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Desnuda Y ya se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy cifrando Cada vez que yo te miro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer Que así te quiero ver Yo te busqué 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 Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Todo está aquí Y positivo Y positivo Lo tuyo Lo tuyo personal, fue recibir pero muy poco dar, lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera, dime ahora que buscas de ella, si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le de fuerza ese cariño, que la comprenda como yo, por eso hoy está. Una razón para vivir, ahí le llenaba aquel vacío, le puse alas a sus sueños, por eso ella está conmigo, que más te puedo decir, tu vivías para ti, yo solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz. Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer, yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar, dime ahora que buscas de ella, si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le de fuerza ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está, una razón para vivir, ahí le llenaba aquel vacío, le puse alas a sus sueños, y abrigue su corazón, por eso ella está conmigo, que más te puedo decir, hasta el hijo que era tuyo, hoy no se acuerda ya de ti, aprendió a quererme a mí. Porque le di algo más, por eso está conmigo, contigo no fue feliz, ella no es para ti. Porque le di algo más, por eso está conmigo, contigo no fue feliz, yo le enseñé a descubrir el amor. Porque le di algo más, por eso está conmigo, si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella se acuerda ya de ti. Porque le di algo más, por eso está conmigo, contigo no fue feliz, no fue feliz, yo le aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer. Porque le di algo más, por eso está conmigo, tu vivías para ti, yo solo vivo para ella. Porque le di algo más, por eso está conmigo, y ahora yo soy su esposo, su amante y su mejor amigo. Porque le di algo más, por eso está conmigo, porque le di algo más, por eso está conmigo, me dice papá, ese niño, a mí me dice papá, porque le di algo más, por eso está conmigo, si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor. Porque le di algo más, por eso está conmigo, contigo aprendió, te la piel, se Conmigo se sintió mujer Yo quería algo más, para estar contigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Yo quería algo más, para estar contigo Por eso ella está conmigo, aprendió a quererte a mí Y es así Después de la tormenta, viene la calma Llegué una hora en el mar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó, acaso que no querías? Tal vez de mí no me tenga nada Y ya estoy loco por entregarla Gente que viene y me manda, que todo sabe la vida Recórdo me de eso y ya te muestro en la historia No quiero pensar en ti, tienes otra marcarita Mi bella viene, me pido altura Yo no me brindo, cabeza dura Y le concedo el amor y me dio el cama más sin vida Deja la tristeza, la mano pasa sin vida Deja tu corazón a la narca y las manos vacías Y voy cambiándome por las calles Sin el contigo ni conmigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será La bulla para más Era la tercera vez que nací en esta venta La cuarta vez conmigo yo soy chale de vida Yo que creí que el amor no andaba Solo me quedas a por la nada Y me conservo el amor y me dio el cama más sin vida Deja la tristeza, la mano pasa sin vida Deja tu corazón a la narca y las manos vacías Y voy cambiándome por las calles Sin el contigo ni conmigo a ver Y presiento que ella nunca más lo será Y presiento que ella nunca más lo será Ahora que la canta conmigo ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¿Qué va? ¿Qué va? Llevo en la leche de santo, no falta ni hielita Mi reloj se ve en amor Y media como vacía ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. Tú, con él el tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdas el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Jairo te lo juro Mamita de verte Oye Miguel, don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo todavía te fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros bajan Tú Oiga, mira, mamachita Oiga, lo perdiste Tú ve Tú Con él Oiga, esquiva, mami Llama, mami Chai, que viste No, 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 no El sol de luna recorriendo a la hora de enamorarte de tu mujer a ver En aquel evangelio no estaba bajo la misión, la que lleva a mi noche recorriéndome En tu plan amor de mujer Como te dije al cielo que no aclare más, ya lo cuerpo que amé me devuelvará Yo pienso que yo me deje caminar Como manes de prisa, ven de verdad, que no soy uno sueño, que no es real Compartir estos momentos ya se ve en tu vida Y en el momento vamos a viajar, en segundos minutos llorarte a mar Y con cuantos veces si no dejas de mar Es el mes en la mañana despertándome, surrándolo y no está listo en café En aquel evangelio no estaba bajo la misión, la que lleva a mi noche recorriendo a la hora de enamorarte de tu mujer a ver Como te dije al cielo que no aclare más, ya lo cuerpo que amé me devuelvan algo de lo que yo me deje caminar Como ponerte prisa, ven de verdad, que no sueño, que no sueño, que no sueño, que no es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y en el momento vamos a viajar, en segundos minutos llorarte a mar Y con cuantos veces si no dejas de mar Y con cuantos veces si no dejas de mar Y con cuantos veces si no dejas de mar Con una vez, gran amor, tuyo mujer El chizo de luna recorriéndome La que lleva a mi noche recorriéndome Seré la magia que tanto busqué Música Música Un gran amor, pero en tu y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana despertándome Música Un gran amor, pero en tu y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome Música Un gran amor, pero en tu y yo mujer un hechizo de luna recorriéndome Música Un gran amor, y planar el momento como un logobian Música Música Has logrado enamorarme por primera vez Música Quisiera poder hablarte, quisiera cantarte amor Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu brilla, volver a pasar en tus manos Siempre vivía, cada día Quisiera verte en tu ventana al lado mío Que yo me escuche para darte lo que pidió Vivo en un mundo de mentira, fabricándome en tu silla Alguien a llorar, y muerir con tu recuerdo Vivo mal cantadora, fabricándome en sola Alguien a pensar, me mentira que donde tienes tan presente Había podido superar Música Quisiera cantar el tiempo, que se me acabó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera sentir tu brilla, pero que no se despide Lo vivido, contigo Quisiera verte en tu ventana al lado mío Que yo me escuche para darte lo que pidió Vivo en un mundo de mentira, fabricándome en tu silla Alguien a llorar, y muerir con tu recuerdo Vivo mal cantadora, que mi alma está de suena Alguien a pensar, pero en ti la que donde quieres tan presente Algo podrido superar, cantando y pensar Que siempre deja, ese sabor amargo me consigue Vivo y sin verte, cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves A todo, a todo, a todo el mundo Vivo en un mundo de mentira Oye, perro Tengo brindando fantasía No escuchas tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentira Tu fuiste en la luz de mi vida Bofuitando fantasía No escuchas tu Blood y para mi Tu despedida Tengo en un mundo de mentira Suatsun amor, toquen día ите a día, repadía Bofuitando fantasía Adíeme de dolor Yo presumiendo se me quita No se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía 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 que tú, no pienses como que se doy atarme a tus sentimientos, en su primera vez ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas, pero solo estoy en amor, tranquila que aquí estoy yo, no pienses que soy como aquel que por lo que no soy sea, yo sé, no hablemos más del tema, pero algo aquí fallido, para eso estoy yo, y daréte del amor, y ahora renégate, sí AudioJungle 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 Uriah Chanko 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 ¡Gracias! ¡Gracias!